Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable y esos ojos adorables Del color del primer grito de la aurora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro Y subir hasta la cima de tus senos Y besarte tiernamente, suavemente Hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces Y ese gesto de tu boca que enamora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu respuesta a la caricia justamente cuando te amo Y tu piel que es puro fuego entre mis manos Y es que tú estás hecha justo a mi medida Y tu cuerpo moldeado para amarlo yo 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 Gracias por ver el video.